Las festividades de este 2020 serán totalmente atípicas, sin embargo, los trabajadores de salud continúan laburando sin cesar, brindando apoyo emocional y médico a los guatemaltecos que más lo necesitan en Navidad. Esta Navidad es completamente atípica para los guatemaltecos, pero aún más para los médicos de los diferentes hospitales nacionales, quienes han estado en la primera línea de batalla ante la pandemia del COVID-19, una situación desconocida. Ahora, en estas festividades decembrinas, el trabajo continuará dentro de las salas de los hospitales, tal como lo indica el doctor Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt. Como médico, estar dentro del hospital en estas fechas es... son sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque a la vez es satisfactorio el decir, yo estoy dentro de esta profesión para servir, para servir a mi prójimo, y aquí lo estoy haciendo y me siento muy orgulloso de estar acá. Aunque también da tristeza decir, mi familia está en casa, mi familia está allá, podría compartir con ellos, pero Dios me ha puesto en este camino y aquí estoy orgullosamente atendiendo y pues pidiéndole a todo mundo de que, por favor, tomen las medidas. Fernando Solares, director del Hospital General San Juan de Dios, indica que pese a las dificultades, estarán presente para compartir entre colegas. La Navidad para los médicos en el Hospital General San Juan de Dios, prácticamente les podría decir que es como un día más de trabajo, de un día más de intenso trabajo, como un fin de semana en el cual se incrementa la cantidad de pacientes que vienen. Como médicos, tal vez tenemos un tiempecito a medianoche para comernos un tamalito, o tenemos la oportunidad de felicitarnos con nuestros familiares, especialmente ahorita con la época de la pandemia. Pero sí, formamos una familia entre los mismos médicos que trabajan en este hospital y de alguna manera pues lo celebramos así. El ambiente de hogar cada 25 de diciembre se extiende hasta los pacientes menores de edad y familiares que pasan este día en una cama del hospital. Darles unos días de ese toque especial, con un asajo, con un pequeño festejo, unos regalitos que hemos venido consiguiendo con apoyo de entidades externas. Y en fin, un ambiente que nosotros tratamos de que sea lo más familiar y navideño posible. Las enfermeras, los doctores, el personal de salud, psicólogos y otro grupo de trabajo social y otros que se han venido uniendo, pues tienen ese mismo fervor, ese mismo apoyo. Y están adornando y dando un ambiente, un toque especial a los diferentes servicios donde están nuestros niños ingresados, con el afán de que ellos disfruten también de ese ambiente navideño. La nostalgia se apodera de las enfermeras que por amor a su trabajo, pasan Navidad y Año Nuevo, lejos de su propia familia. Da un poco de nostalgia, ya que uno se aleja de su familia, pero puede compartir uno con las compañeras, uno se organiza para traer algo, comer algo aquí en el servicio. También con las mamás que se vayan a quedar, aunque sí, en este servicio, normalmente no hay muchos pacientes, entonces se puede organizar algo con ellas para que no se sienta tanto el no estar cerca de su familia. Los médicos del Hospital Ruthville y el Hospital General San Juan de Dios envían un caloroso abrazo a los guatemaltecos en estas fiestas tan especiales, recordando que su amor al prójimo siempre persistirá para brindar ayuda a quienes lo necesitan y más ahora que los héroes de Capa Blanca han estado al frente del país.